El G20 surge en 1999 como una respuesta, un pedido de Canadá formalmente frente a la incapacidad del Fondo Monetario Internacional, primero de reformarse y segundo de haber previsto y solucionado las crisis de la década del 90. Me refiero al efecto tequila, al efecto arroz, al efecto caipirinha, al efecto vodka y ya se venía el efecto tango, la crisis del 2001 en Argentina. En un primer momento fueron reuniones de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales para procurar armonizar cuestiones macroeconómicas, cuestiones monetarias. Esto se vio claramente insuficiente cuando en 2008 estalla la crisis de las hipotecas en Estados Unidos y se contagia rápidamente a Europa, a China y a nosotros nos golpea a través de Brasil y entonces fue necesario que los presidentes comenzaran a reunirse a partir de 2009, 10 años después de que se crea el G20. Es decir, se vio que la necesidad de dar respuestas no era macroeconómica sino política. A partir de ahí se han venido reuniendo periódicamente, fundamentalmente con agendas escritas y agendas no escritas. Por ejemplo, en esta reunión del G20 en Buenos Aires, el temario formal es el trabajo, infraestructura para el desarrollo, producción agropecuaria sustentable y todo atravesado por la dimensión de género. Como vemos temas sumamente importantes, pero lo no escrito es el comercio internacional. Las trabas que se están poniendo Estados Unidos, China y la Unión Europea y creo que eso es lo que puede llegar a poner algún signo de interrogación respecto del documento final en esta cumbre. Considerando esta breve historia que nos ha trazado y también esta agenda que se plantea para esta reunión, ¿cuál es la importancia geopolítica de estar organizando y de estar presente, de formar parte de este G20? Importancia geopolítica, indudablemente, que Argentina está en este momento en el ojo del mundo. Somos la sede de la reunión de las supuestas 20 economías más importantes del mundo, vienen los principales líderes del planeta a la Argentina. La cuestión es cuál es el peso real de la República Argentina para plantear cosas y para los resultados. Bueno, se habla de que Estados Unidos anunciaría una importante inversión o un apoyo a la inversión en Argentina, pero lo concreto es que, salvo un acuerdo con Teresa May, que en definitiva entramos en el juego que quieren los británicos, que es facilitar el abastecimiento de bienes para las Islas Malvinas, pero no un vuelo que salga de Argentina ni la eliminación de pasaporte y visados para poder entrar a las Islas Malvinas. No se logran grandes cosas. Tampoco anuncios importantes respecto de China y respecto de la Federación Rusa. Y lo interesante sería saber cuál sería la posición argentina, por ejemplo, respecto del príncipe Bin Salman de Areve Saudita, acusado de ser el instigador del homicidio de un periodista brutalmente en el consulado saudita en Turquía.